El 24 a 26 de octubre se llevará a cabo la Sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Más de 30 casas editoriales especializadas se darán cita para ofrecer sus títulos en materia jurídica y electoral. Además, habrá mesas redondas, conferencias, conversatorios y presentaciones de libros en los que participarán magistrados electorales, así como investigadores, académicos y especialistas. El evento tendrá lugar en la explanada principal del Tribunal Electoral, ubicado en Carlota Armero, número 5000, en la colonia CTM Culhuacán.